Sale pues, aquí estamos desde Los Ángeles, California Los dos de Jalisco, compa Alan Compa Alexis, vamos a echar una cancioncita por ahí Se llama Ajos Verdes para toda la gente en casita Saludos al compa Paco, para el compa Gallo En el audio Y para el compa Prime Tens, saludazo viejón Se llama Ajos Verdes de Los Rancheritos para toda la gente Y dice más o menos así Aquellos ojitos verdes ¿Con quién se andará? Se van paseando Ajo pues Para que se acuerde del rancho compadre Y arriba Jalisco, arriba Lagunillas, Bellavista Aquellos ojitos verdes con quien se atarán paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Que suspiran por la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos sojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 chiquitita Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelve Ha de ser por los ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos yo me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Eso, ay, quedó Los dos de Jalisco